¡A comer! ¡A comer! Oye mi ritmo para gozar Ritmo moderno y sin igual Como suena la conga, como suena el timbal Este sabor lo invita a bailar Este ritmo moderno para gozar Suena el quinto y tumbado Suena el quinto y tumbado ¡La, la! Este ritmo moderno para gozar Para gozar, para rumpiar Vamos todos a bailar ¡La, la! Este ritmo moderno para gozar ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La! ¡La! ¡La, la! ¡La, la! ¡La! 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 Este ritmo moderno para gozar Para gozar para gozar ¡La, la! ¡La, la! ¡La! 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 ¡Gracias!